Propuesta para el próximo día viernes 30 de agosto, Días Indescartables, ¿de qué se trata? La iniciativa del Días Indescartables surge por una ONG de Buenos Aires que se llama Foro Costero Ambiental, que lo propone que se repita una vez al mes, el último viernes de cada mes, y es para todo el país. Acá en lo que es el sur lo tomamos nosotros el voluntariado desde la universidad, para la universidad, y también la comisión de vecinos de la bajada de los palitos. Bueno, ¿cómo es la iniciativa? Quien quiera sumarse, ¿qué tiene que hacer justamente cada 30 de cada mes? Claro, el último viernes de cada mes, la idea es no usar materiales descartables. Por ejemplo, si vamos a comprar, comprar a granel con nuestras propias bolsas de tela, rechazar la bolsa de plástico. Utilizar una botella de vidrio o materiales, botellas retornables. Evitar, por ejemplo, los vasitos de café, servilletas de papel, o todos estos materiales que son de un solo uso, que se tiran. Y optar por una opción más sustentable. Bueno, me decías que acá también están trabajando mucho con lo que tiene que ver con la concientización, el reciclar y el reuso de aquellos materiales que sí se les puede dar más uso de lo que puede ser una vez. Claro, y bueno, acá desde la universidad estamos teniendo un gran apoyo de parte de todas las facultades. Hace tiempo, por ejemplo, en la universidad que ya no se entregan sorbetes. Ahora para este viernes 30 todos los kioscos se sumaron, no se van a entregar cubiertos descartables ni vasitos de café. Los alumnos tienen que recurrir con su propio, si quieren comprar café, tienen que recurrir con su propio vaso, sus propios cubiertos. Y bueno, se espera para más adelante de que, por ejemplo, prestar las tazas. Van a prestar tazas en vez de entregar una descartable o obviamente uno puede recorrer con la suya. Bueno, como decíamos, estos gestos suman al cuidado del medio ambiente. Cada uno puede hacerlo a su manera, desde su casa, desde su trabajo. Sí, sí. Bueno, hay que crear conciencia porque vos decís, por ejemplo, una persona toma dos o tres cafés al día. Ya son tres vasitos. Piensen en la cantidad de gente que toma café, la cantidad de personas por día se estima, por ejemplo, que en Argentina se generan dos toneladas de basura cada una hora. Es muchísimo. Piensen en la cantidad de gente que toma café. Piensen en la cantidad de gente que toma café. Piensen en la cantidad de gente que toma café. Piensen en la cantidad de gente que toma café. Gracias.